Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no va. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo este libro, La Mujer y yo. Un libro de Miguel Oscar Menaza. Aquí lo tienen. Publicado en el año 2000. Vamos a seguir donde tenemos la marquita. Hola Carlos Latorre. Buenas noches, vamos a compartir. El programa de hoy de Leyendo Amenaza. Podéis compartir como siempre con vuestros amigos, conocidos. Compartir. Unos minutos, vamos a dedicar a esta actividad de compartir y empezamos. Enseguida empezamos. Buenas noches, Virginia, saludos desde Barcelona, dice Carlos Latorre. Hola Carlos. Vamos a compartir en nuestras páginas. Vamos a ver, La Mujer y yo. Amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con algo de dolor, pero lo dijo. Otra mujer me da lo que te pido a ti y yo te doy lo que corresponde a otra mujer. Y sin embargo, nos amamos. Seguimos juntos. Yo recibo con ternura tu ternura y también todos tus proyectos, todas tus ilusiones. Pero no puedo entender del todo mi sexo, ahí, como muerto, y tú feliz. Es que pensamos diferente sobre el hombre. Tú, querido, crees que el hombre es eso. Pero yo, en realidad, amo de ti la vereda, la casa en que vivimos, el jardín y la flor. La posición social de ser una mujer casada y, oh maravilla, sin ninguna obligación. Porque tú eres un hombre moderno. Tus versos. Eso me gusta mucho. Vivir junto a un poeta creo que me hace bien. Y después, el dinero fácil, sencillo, ese dinero que se puede ganar y que no se necesita para nada. Te das cuenta, querido, que follar o no pierde importancia frente a esta montaña de ternura y pasividad, podríamos decir, de un amor eterno como el amor de Dios. Hay hombres que nunca pudieron decirle a una mujer que la amaban. Ella llamaba por teléfono, desesperada, de un país lejano y extranjero, para preguntar si la amaban. Y él siempre le decía, mejor lo hablamos cuando vuelvas. Ella nunca volvía y cuando volvía era para vengarse, para despreciarlo, para hacerse amar por otro hombre. Para que alguien que no fuera él la pudiera decir cuando ella viajaba, te amo. Y cuando nos encontremos, te besaré de una manera distinta, arrebatadora y asfixiante. Bordaré en tu pecho, amada, la memoria de mi piel gozando. Y ella era capaz de sacrificarse para conseguir que un hombre le dijera, quiero que seas como un águila que no se come el viento que la ayuda a volar. Lo ama, sí, pero no se lo come. Eso quiero que entiendas, bien amada. Puedes amarme todo lo que quieras, hacer un altar, adorarme por las mañanas, pero tú serás la encadenada. Yo sigo libre, en el poema, en el universo del poema. Mientras tú me amas hasta enloquecer, yo seré el amante de la libertad. Y fue entonces cuando ella dijo contenta. ¿Y por qué ha de ser más fácil amarte a ti que amar ese imposible de la libertad? Cuando se juega fuerte, quise explicar, hay que mantener las cosas en secreto. Y tú, querida, estás jugando fuerte. Pretendes que el poeta que soy te lleve por delante, te atropelle. Y eso no está bien visto por el amor. Así que yo me quedo aquí, en el poema, en plena libertad, esperándote. Muy bueno. Carlos, el libro que vas a leer hoy, Virginia, es La mujer y yo, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí está, La mujer y yo. Libro de Miguel Oscar Menaza. Y Mariví Ávila lo está viendo. Hola, Mariví. 35. Es un momento de creación infinita. Me dijo, estoy a punto de morirme. Mientras gozaba poco más o menos, la vida con ella era un idilio de sueños. Teníamos grandes peleas, sobre todo el día después de haber gozado con exageración. Cuando a la noche, ¡qué polvo, santo Dios! A la mañana siguiente, propiamente el calvario. Al principio, siempre quería matarla. Hasta que un día pude comprender que era su goce el que la mataba. Cada vez que me causaba daño, yo, en venganza, la hacía gozar. El goce me sobresalta. El goce me sobresalta, no puedo evitarlo. Primero sufro porque siento que me voy a morir. Después, cuando me encuentro relajada y tranquila, toda viva, sufro porque algún humano me salvó. El odio más profundo lo siento cuando me doy cuenta que se lo debo todo. Un día, él me dijo, vagina funcionará. Y vagina funcionó. Después, en la mitad de un polvo, me dijo con ternura, la mujer debe poder decir todas sus cosas, escribirlas, hacer de sus cosas la historia de la mujer, de nuestro tiempo, de nuestro mundo. Después, me enseñó a amar el trabajo y ayer a la noche me dijo, ya eres libre. Ya sabes escribir, amar y trabajar. Y eso es lo que necesita una mujer para poder producir su propia libertad. Escribir para que sea posible la vida. Amar para poder construir el mundo en el cual habremos de vivir. Pensar y trabajar para que símbolo y carne no puedan confundirse nunca más. Me encanta, dijo ella con sorna, la vida que me propones antes de abandonarme. Y no te has preguntado que a lo mejor prefiero escribir la historia de nuestro amor, que fue lejano e imposible, y con el amor seguir insistiendo aunque nada se pueda del todo o bien, y trabajar solo para poder comprarte. A mí, para decir verdad, le dije, no me importan mucho los motivos, ni quién habrá de beneficiarse con lo que puedas producir. Solo quiero que experimentes esa virtud del hombre de poder, con sus manos, modificar el mundo. En cuanto a la poesía y al amor, si fueras capaz de entender la fuerza del trabajo, te daría plena libertad. Puedes escribir mejor que yo, si lo deseas, y puedes amarme todo lo que quieras. Y si no te alcanza tanta libertad, puedes escribir peor que yo, y puedes amar otros amores, o condenarte a vivir con los ahorcados, o encerrarte en una habitación, limpiando los collares y los aritos de oro, y planchando la blusita azul y blanca que usaba tu madre antes de morir. También puedes, si quieres, romper todos mis besos, quemar todas las cartas, hacer añicos los bordados del tiempo, y comenzar sola, desde el comienzo, todo de nuevo. Teresa Poy dice, no tengo mucha batería, espero que alcance. Buenas noches. ¿Cómo? Que no tiene mucha batería, Teresa. No tiene. Batería. Y Carlos Latorre dice, sí, Virginia, lo acabo de ver al compartirlo. Muchas gracias. Maja y guapa. Carlos Latorre. ¿Qué dio? El libro. El libro que estábamos leyendo. Seguimos. Treinta y seis. Hoy voy a escribir un verso donde voy a retratar el alma mía que, enferma, vaga sin poder parar, buscando un alma gemela que la pueda consolar. Pero la mitad que le falta nunca ha sido su mitad. Por eso que al encontrar lo que con tesón buscaba, no se adapta, no combina, no tiene armonía. No. Me quedo con lo encontrado, más nunca podré decir que lo que encuentro buscaba. Por ejemplo, una noche al llegar del trabajo, ella me dijo, a mi amiga no le gusta su cuerpo, haz el favor de amarla, ámala, para que el mundo gane una mujer. Y así fuimos alterando nuestra razón, porque nuestra razón era lo único alterable. Con nuestro cuerpo, hacíamos malabarismos para ponerlo contento. Teníamos, temíamos más las respuestas de nuestro cuerpo a nuestras acciones que el peso mismo de la ley. Había algo dictatorial en nuestras vidas y eso eran nuestros cuerpos. Después, vendrán los estallidos de la vida y toda piel tocará su arrebato, toda voz su dolor. Es por eso que me voy a despedir, amada, en este verso del mundo de las cosas y de ti. Él, ese día, me hablaba con sinceridad. Si de vivir se trata cien años más, hay que saberlo, amada, ni tu cuerpo ni el mundo de las cosas dura tanto. Sin cosas, sin cuerpo, las palabras, las palabras sencillas serán nuestra vida. no será necesario decir madre o amor para sentir escalofríos. Y un día ha de romperse el tiempo y empezaremos a caer. Más, sin cosas y sin cuerpo, ha de ser fácil para el viento llevarnos en sus propias entrañas alrededor de todo el universo. pero eso es como la muerte, le dije y me dejé deslizar por la pendiente que, en realidad, era el tobogán de nuestra infancia. Sucia de arena y de besos, esta vez desperté para siempre. ¡Qué bonito! ¿Vuelta? ¿Te vas a dar la vuelta? 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 ¿Adamir? ¿Qué? ¿Cortamos? No, no vamos a dormir. ¿Terminamos? ¿Terminamos? No vamos. Bueno, vale, vamos. Queridos amigos, Temo Hermosilla saluda, hola. Vamos a dormir, vamos a descansar para mañana levantarnos a trabajar. Espléndida lectura Virginia del genial libro del poeta Es bello, bello. Bueno, gracias amigos. Hasta mañana, que descanséis. Nos vemos pronto. Chao, chao.